Adam Busby habló sobre estar en una situación de vida o muerte. Adam era un estudiante de secundaria cuando ocurrió este incidente. Estaba trabajando como valet parking en un casino cuando conducía un coche que chocó contra otro. Dijo que había sangre por todas partes y el accidente fue tan grave que tuvo que ser hospitalizado. Después de hablar con un policía, una vez que Adam recuperó el sentido, se dio cuenta de algo que no haberse puesto el cinturón de seguridad, lo salvó. Según los informes, Adam había escapado de la muerte gracias al pequeño gesto que le salvó de ser aplastado y quedarse atrapado dentro de su coche. Había fragmentos de vidrio y sangre por todas partes. Podría haberse roto muchas de sus partes. Lo calificó como un milagro y dijo que Dios lo había salvado ese día. En todos estos años, los espectadores no tenían idea del impactante pasado de Adam. También admitió que tuvo que ir a fisioterapia durante 3 o 4 meses, pero que pronto se recuperó. Todo el incidente fue impactante y desgarrador para la estrella y reflexionó sobre ella en su podcast, donde mencionó todo esto, donde Adam sufrió un accidente que puso en peligro su vida, una experiencia cercana a la muerte. Pues esto ha mencionado y esto ha revelado por primera vez, ya les seguiremos informando. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que puedes comentar. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones poniéndole todas, para que cuando subamos videos, seas de los primeros en saber lo que está pasando. Y si te gustan los videos, házmelo saber dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba, y también tu comentario. Gracias por ver los videos y que Dios los bendiga. Gracias.